En México, tres pasajeros del avión inhabilitado en Venezuela el pasado 4 de noviembre rindieron declaraciones ante las autoridades de ese país como parte de las investigaciones sobre el incidente. La Procuraduría General Mexicana confirmó en un comunicado que de los siete ocupantes de la aeronave, cuatro regresaron a su país provenientes de Bogotá. Tres de ellos rindieron declaraciones y un cuarto pasajero espera su presentación. La Fiscalía precisó que los pasaportes de cuatro ocupantes son auténticos, mientras que el de los pilotos y otros pasajeros son falsos. El avión partió de Querétaro con destino a Bonaire, donde hizo escala hacia Honduras. En el trayecto, la nave sobrevoló espacio aéreo venezolano sin autorización, por lo que fue inhabilitada en el estado Apure.